¿Quieres crear un infoproducto de Itiaterra que no se vaya a vender y hayas perdido el tiempo? ¿Cómo puedes asegurarte de que lo que crees vaya a venderse y a ser útil para tu cliente? Así me sentía yo la primera vez que pensé en ello. Y desde que aplico esta técnica no solo me aseguro de que realmente el infoproducto se vende, sino que además les ayuda. Y por si fuera poco, me pagan por adelantado antes ni siquiera de mover un dedo. Así que vamos a ello. La primera vez que creas un infoproducto requiere de mucho tiempo y mucho esfuerzo por tu parte. Sería genial tener una bola mágica, una bola donde te dijera qué nombre le vas a poner, cuál es el contenido perfecto que necesitas incluir para ayudar a tus clientes, cuántas unidades vas a vender, cuán contentos van a quedar ellos... Pero esa bola mágica no existe. Crear un producto digital requiere de mucha investigación, de intuición y de también tener la capacidad de poder ser flexible y adaptarte. Y si quieres seguir aprendiendo estrategias y tácticas para hacer crecer tu negocio, te animo a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que puedas estar al día y no te pierdas ninguno de los vídeos que comparto cada semana. En el vídeo anterior te contaba todo lo que tienes que hacer antes de crear tu propio infoproducto. Y hoy quiero compartir contigo exactamente cómo puedes hacer para trabajar en ese lanzamiento beta y asegurarte ventas incluso antes de crearlo. ¿En qué consiste exactamente un lanzamiento beta? Llamamos un lanzamiento beta o un lanzamiento semilla a un primer lanzamiento de producto. ¿Para qué? Para poder validar tu idea, para asegurarte de que lo que creas realmente tiene demanda y para que además tus potenciales clientes o tus clientes en ese caso porque habrán invertido en ti te ayuden a crear el mejor infoproducto sobre esa temática. Como ves, es un win-win por ambas partes y se basa en una cuestión de confianza mutua. Ellos confían en ti para que tú crees tu infoproducto y participan en su co-creación. Compran ese infoproducto incluso antes de crearlo a un precio muy inferior y te van dando feedback de cada uno de los pasos que tú vayas avanzando para asegurarte de que realmente eso les ayuda. Tú por tu parte no hay nada mejor que poder crear ese infoproducto en colaboración con ellos y también les ofreces un soporte muy superior que les ayude a avanzar más rápido. Como ves, es una ventaja para ambas partes. ¿Y para qué necesitas ese lanzamiento semilla? Para asegurarte de que lo que crees tiene demanda, para que te financien previamente todo el trabajo que estás realizando, para también tener tus primeros testimonios, tus casos de éxito que puedes utilizar después en tu página de ventas y en próximos lanzamientos y para poder optimizar ese infoproducto asegurándote de que es lo mejor que puedes crear. Piensa que hay dos posibles escenarios en el momento en que tú quieres crear un infoproducto. Puede ser que ya tengas una audiencia, una audiencia a la que poder ofrecérselo y lo que tengamos que hacer es analizar y planificar. O puede que no tengas audiencia todavía, quieras crear un infoproducto y entonces primero tendrás que asegurarte de aplicar estrategias de captación para poder tener esa audiencia mínima y poder ofrecerle tu infoproducto. Ahora vamos a suponer que ya tienes esa audiencia y si en caso de que no la tengas, luego te diré qué es lo que puedes hacer previamente. El primer punto es la investigación. ¿Cómo puedes conseguir ideas válidas para la creación de tu infoproducto? En esta fase lo más importante es investigar qué temáticas son las que les interesa o las que están buscando tu potencial cliente. ¿Qué problemas son los que se están encontrando? ¿Y qué solución les gustaría tener? Para hacer esa investigación lo podemos hacer de dos formas. Una la que tendremos fuera de nuestra casa y la otra la que realizaremos dentro de nuestra casa. ¿Qué significa fuera? Significa que nos fijaremos en otros blogs, en otros artículos de la misma temática de la que tratemos nosotros y nos fijaremos en cuáles son los comentarios de la gente, lo que está pidiendo, lo que dicen que necesitan, la situación en la que están definiendo que están pasando y todo lo que podamos extraer. Pero además, a través de las redes sociales, también podemos hacerlo con sus comentarios o con toda la interacción que generen en sus publicaciones. ¿Y cómo lo haremos dentro de casa? Pues de varias formas. Además de fijarnos en los comentarios de nuestro blog y en nuestras redes sociales, lo que haremos es preguntar. No me cansaré nunca de decir que lo mejor para asegurarte de que cubres las necesidades de tu cliente es preguntarle directamente. Puedes hacer una pregunta amplia, ¿cuál es tu principal obstáculo? Y ahí pones el nicho en el que tú trabajas para conseguir o lograr lo que ellos realmente quieren conseguir. Y de ahí puedes extraer muchas ideas en función de las respuestas que tengas. O directamente puedes extraer de toda la investigación que hayas hecho varias opciones que crees que son interesantes para ellos y darles una pregunta cerrada. Si alguna vez te dijera cuál es tu mayor obstáculo en tu negocio, por ejemplo, si estás hablando de negocio, pues sería opción A, opción B, opción C, con un máximo de cinco opciones. Un truco para que puedas tener más respuestas y la gente se anime más a participar puede ser sortear algo que crees que les ayude, por ejemplo, pues un recurso adicional, un checklist relacionado con el tema que quieres tratar o incluso una sesión contigo con un número limitado de plazas porque aunque inviertas mucho tiempo al principio, piensa que en una conversación puedes extraer muchísima más información que simplemente con cuatro respuestas en un formulario de las que muchas veces hay poca información. Otra opción es que incluyas ese cuestionario de forma recurrente en tu secuencia de bienvenida, en tu plataforma de email marketing para que cada persona que se suscriba ya directamente tenga la opción de darte las respuestas. Y otra opción, si ya tienes clientes, es hablar con ellos, tener una conversación y realmente extraer cuáles son sus necesidades, qué es lo que les llevó a contactar contigo y cuál es el problema que tienen mayormente ahora en la situación en la que se encuentran. Te recomiendo que recopiles toda esa información en una hoja de Excel, que las separes por las diferentes fuentes que has tenido de encontrar esa información y que a partir de ahí extraigas las ideas principales para ver qué es lo que tu cliente está necesitando en este momento y puedas empezar a trabajar en la siguiente fase. Y también otra cosa que puedes hacer es investigar qué productos similares hay en el mercado para tener una idea de qué necesidades están cubriendo y cómo lo están enfocando otros para ver si tú puedes hacerlo desde otra perspectiva y cómo puedes mejorar lo que ya hay. El segundo punto es tu planificación. ¿Cómo vas a plantearlo? Lo primero que vamos a hacer es plantearnos un objetivo. ¿Cuántas plazas máximas vas a ofertar para que la gente entre? ¿Tienes que limitar ese cupo? Por ejemplo, pues voy a trabajar con 10 personas, necesito 25, necesito 50, depende del tipo de producto, de programa y del acceso a ti que tengan. Y en base a ese objetivo, teniendo en cuenta que el índice de conversión puede ser entre un 1 y un 2%, tenemos que saber a cuánta gente tenemos que impactar para conseguir ese número de clientes que entren en esa primera fase. Ya sabes que aquí la facturación no es tu objetivo, es el número de personas que quieres que realmente sean casos de éxito, se conviertan en casos de éxito, para que tú puedas validar si ese infoproducto o ese curso cumple con las necesidades de tu cliente y es lo que ellos están buscando. Para saber qué precio ponerle, tendremos en cuenta varias cosas, aunque te voy a dejar un vídeo sobre precios específico para que sepas qué precio puedes ponerle a tus infoproductos. Pero no te preocupes porque aquí el objetivo no es la facturación como hemos dicho, así que tú estimas un precio aproximado, luego tú ya harás un 50% de descuento más o menos aproximadamente para que la gente tenga incentivo de acceder y entrar y si luego crees que ese infoproducto lo vas optimizando y ya no es la idea inicial que tú habías tenido cuando lo finalices, siempre puedes adaptar y cambiar el precio en el próximo lanzamiento más acorde al valor que tú estés dando en tu producto digital o en tu curso. Piensa que para saber la cantidad de gente en la que tienes que impactar para tener esa conversión depende de muchos factores, así que tampoco puedes tomarlo como una referencia exacta. Todo dependerá de la conexión que tengas con tu lista o con esos suscriptores, ya sean de tráfico frío o que ya te conozcan, de la confianza que hayas generado, de la consistencia y la recurrencia en la que te hayas comunicado con ellos y también de la autoridad que hayas demostrado tener frente a ellos. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que hay personas que consiguen validar su infoproducto con listas más grandes, a partir de mil personas más o menos, pero si lo que quieres validar es un servicio o algo mucho más ajustado, tienes mucho engagement y la lista está muy activa contigo, puedes hacerlo con listas muchísimo más pequeñas. Así que tenemos tres objetivos principales. Una es validar tu infoproducto, la otra es tener casos de éxito y la otra es saber a cuánta gente tenemos que impactar para poder ofrecerles el infoproducto. ¿Qué ocurre si no tienes una audiencia? Pues que tendríamos que ir un paso atrás. Utilizar estrategias y técnicas de captación de leads, que tanto podían ser crear un evento virtual para captar leads previamente a hacer ese lanzamiento, hacer colaboraciones para ampliar esa lista de contactos o incluso plantearte al invertir en publicidad para poder hacer crecer esa lista mucho más rápido. Vamos al paso 3, el desarrollo de tu idea de infoproducto. Ahora ya tienes las respuestas de tus potenciales clientes, de tu audiencia, y a partir de ahí puedes empezar a planificar qué es lo que quieres que contenga, cómo lo vas a ofrecer, qué tipo de soporte y todos los detalles que formen parte de ese curso, programa o un infoproducto. ¿Qué necesitas? En primer lugar, el guión. Vas a vender una idea. El infoproducto recuerda que no está creado. Así que necesitas hacer un guión de los puntos principales, los puntos en los que se divide cada uno de los puntos que podrían corresponder a módulos, a lecciones, dependiendo de lo que quieras crear, para poder hacer una propuesta, una propuesta coherente de lo que tú consideras que es necesario para que pasen del lugar donde están al lugar donde ellos quieren estar y que realmente vean que es eficaz para poder dar ese paso. Otro punto importante es el formato. Necesitas saber si lo vas a ofrecer de forma escrita, con unos PDFs, vas a grabar unos vídeos, si vas a ofrecer una parte práctica, más visual, que acompañe a los PDFs o a la parte escrita. Vas a ofrecer quizá algo en audio. Y para eso tendrás que tener en cuenta cuál es el formato más apropiado o el que más agradecen tus clientes para poder consumirlo. Otro punto importante son los bonos. ¿Qué es lo que además de lo que tú consideras estrictamente necesario, puedes añadir para poder complementar esa formación, para poder ir más rápido? Algo que realmente les ayude, les incentive a hacer ese paso y a comprar ese infoproducto. Así que haz una lista de posibles bonos y elige los que crees que les van a ayudar más. Otro punto importante son los ejercicios y las hojas de trabajo. Porque piensa que por mucho que tú utilices un formato, ya sea vídeo o escrito o el que tú quieras, tienes que asegurarte de que es algo práctico. Y la gente al final consigue resultados cuando implementa, cuando lo pone en práctica. Así que es muy recomendable poder complementarlo con ejercicios que les ayuden a avanzar. Y por último y lo más importante, tienes que pensar qué acceso quieres que tengan a ti. Y aquí quiero puntualizar dos partes. Una es el acceso que tú consideres que va a necesitar esa persona para conseguir la promesa, el resultado que tú le estás prometiendo, pero realmente el que va a ser a partir del primer lanzamiento, el primer lanzamiento oficial. Teniendo en cuenta que en este primer lanzamiento beta el soporte probablemente sea superior, ya que tú lo que quieres es validar ese infoproducto, por eso les ofreces la opción de que entren y ellos confían en ti sin que ni siquiera lo hayas creado. Por tanto, normalmente el soporte en ese lanzamiento beta es bastante superior. Quieres interactuar con ellos, quieres que tengan feedback y eso implica más tiempo por tu parte. Así que limita el acceso que tienen a ti y comunícalo en el lanzamiento semilla. Y por último, asegúrate de tener la página de ventas preparada. En caso de que hagas una campaña de publicidad o una campaña de captación de leads, necesitarás también una landing, unos formularios y las páginas correspondientes. Y sobre todo, asegúrate de que la pasarela de pago y la forma de entregar funciona perfectamente. Así que yo te recomiendo que efectúes un pago de prueba para ver que todo está funcionando como corresponde. El paso número 4 es enciende motores y empieza a hacer ruido para ese futuro lanzamiento. Ahora en este punto se trata de empezar a calentar a la audiencia, a educarla y a generar curiosidad para lo que vas a ofrecer. Así que debemos preparar y planificar las acciones necesarias sin ni siquiera nombrar que vamos a lanzar todavía. Todavía es pronto. Piensa que no puedes simplemente inspirarte un día, comunicar que vas a lanzar eso y pretender que la gente simplemente esté esperando como va de mal. Tendrás que hacer un calentamiento paulatino y coordinar acciones para que todo el mundo se entere de que vas a lanzarlo. Por un lado, preparas a tu audiencia y creas expectativa. Y por otro lado, los haces partícipes para que se sientan parte de él. Y eso es importante para incentivar que luego participen y compren ese hipoproducto. ¿Y cómo podemos crear esa expectación para el pre lanzamiento? Puedes hacer varias cosas. Lo primero es crear un calendario de publicaciones, ya sea tanto en redes sociales como si vas a sacar nuevas publicaciones de artículos en tu blog, tocando el tema que quieres tratar en tu infoproducto. También puedes sacar a la luz post anteriores y compartirlos con tu lista de contactos o enfatizar en tus redes sociales compartiéndolos allí para que la gente se vaya preparando. También puedes hacer entrevistas a otros expertos y así posicionarte también sobre cómo ellos resolvieron el problema del que tú quieras tratar. Eso sí, asegúrate de que salen en la fase previa de precalentamiento antes de poder lanzar ese infoproducto. Otra cosa que puedes hacer es escribir post de invitados o hacer colaboraciones para darte a conocer frente a otras audiencias. Y de esa forma asegurarte más alcance. Otra cosa que también puedes hacer es colaboraciones post colaborativos para recopilar opiniones o la forma de hacer de otras personas referente a ese infoproducto que nosotros queramos ofrecer. Y finalmente otra de las cosas que puedes hacer y que te aconsejo tanto si ya tienes audiencia como si has hecho una campaña de captación para tráfico frío a través de publicidad es un webinar en directo. Esta técnica no es que sea única sino que probablemente será el final de todas las que te he comentado y la planifiques cuando ya tu audiencia esté más preparada y con más curiosidad. Hacer un webinar en directo te ayudará a ofrecer valor ya que tus potenciales vean que realmente tienen esa capacidad de lograrlo. Y finalmente lo más importante es que si lo haces en directo podrán hacerte preguntas y eso generará mucha más confianza para que la gente decida entrar. Y sobre todo recuerda adaptar tu estrategia de email marketing planifica esos correos que vas a mandar en función de todas esas acciones que vas a hacer y también de incluir el factor escasez. Tú lo que quieres es trabajar con un grupo reducido de personas y eso no se dice porque sí solo voy a ofrecer 20 plazas y luego entran ahí a porrillo. Tú estableces un máximo de personas porque quieres trabajar con un grupo que puedas manejar que puedas gestionar fácilmente. O si pones un límite de tiempo no es por capricho es porque tú necesitas prepararte para empezar a trabajar con esa gente y hay que poner una fecha límite. De esa forma sabes con cuántos empiezas y puedes planificarte todo el trabajo que tienes que hacer para empezar a crearlo. El paso número 5 es la validación final. La prueba del algodón es cuando abres el carrito y sabes cuántas personas realmente que te han dicho que estaban interesadas en ese infoproducto se rasgan el bolsillo y deciden invertir en ti. Por mucho que te digan que les interesa por mucho que te feliciten por mucha interacción que tengas hasta que no abres el carrito y empiezan a venir las ventas no sabes exactamente si esa intención que tenían previamente se corresponde con la decisión de compra. No te preocupes si al principio no entran muchas ventas. Ya sabemos que el objetivo aquí no son las ventas pero sí que necesitas un mínimo de personas para tener esos casos de éxito que quieres. Así que olvídate de que vas a abrir el carrito y la gente va a entrar como loca. Necesitas preparar una buena secuencia post-venta. ¿Qué es eso? Significa que una vez abres el carrito mantienes ese carrito abierto durante una secuencia de 5 días máximo 7 donde les vas mandando correos que puedan ayudarles a tomar esa decisión. Así que no te olvides de incluir correos emocionales para que conecten con ellos con su situación y crees un paralelismo entre tu historia y la que puedan estar viviendo ellos. Casos de éxito o prueba social de testimonios de clientes que hayan trabajado contigo en el caso de que sea un producto nuevo y puedan certificar realmente cómo trabajas. También recuerda de añadir posibles dudas que tengan objeciones y obstáculos que se estén planteando para no entrar o para no acceder a ese infoproducto. Y también recordarles el límite de tiempo que tienen para tomar esa decisión y para acceder a tu infoproducto. Y para finalizar sobre todo asegúrate de medir absolutamente todas las acciones que hagas. Sin una recopilación de datos muy exhaustiva de qué es lo que ha pasado, cuánta gente ha visto tus páginas, cuánta gente ha interactuado, cuánta gente ha estado abriendo los correos, cuánta gente ha visto la oferta, cuánta gente ha asistido al webinar en caso de que lo hayas hecho. Sin todos esos datos no puedes mejorar, no puedes optimizar para cuanto sea el lanzamiento oficial y además no podrás saber qué es lo que tienes que cambiar para aumentar la cantidad de clientes y de alumnos que entren en tu curso infoproducto. Bueno, ya está, ya has hecho tu lanzamiento beta, pero esto no termina aquí. Ahora tienes que empezar a trabajar con todos aquellos miembros que han confiado en ti y que han excedido a ese infoproducto que tú quieres crear. Te aconsejo que tú vayas proponiendo cada uno de los pasos según el guión que tú creaste y que ellos vayan validando cada uno de ellos. Absorbe todo su feedback, recoge todos los comentarios y todo lo que tengan que decirte y si puedes ten, ni que sea, sesiones de grupo para que ellos puedan expresarse y para que puedan contarte qué es lo que les sirve, qué es lo que les funciona y qué es lo que echan de menos. Y ahora quería darte un consejo personal. La mayoría de personas que recomiendan que se hagan este tipo de lanzamientos es que lo hagas realmente sin tener absolutamente nada creado. Y hay mucha gente que lo hace y le funciona realmente, pero yo cuando lo hice me puse muy nerviosa porque realmente los plazos que yo había preparado o que había previsto eran súper ajustados. Así que te recomiendo que al menos crees la primera entrega. Eso hará que tengas un poco más de tranquilidad y tengas un poco más de margen para crear la segunda mientras ellos pueden ir validando la primera y de esa forma no inviertes tanto tiempo en crear el infoproducto completo, pero sí que te da una cierta tranquilidad. Es algo muy personal. Evidentemente depende de cada uno porque cuando tú haces este tipo de lanzamiento lo que haces es explicarle a tu potencial cliente, a la persona que está invirtiendo en ti y que quiere acceder que el producto no está creado, que es un lanzamiento beta. Así que ellos también tienen más paciencia porque saben que tú estás en proceso de creación. Pero aún así yo te recomiendo que la primera entrega la tengas más o menos si no terminada del todo bastante adelantada. Y ahora me gustaría contarte rápidamente algunos errores que veo que se producen más frecuentemente y que evitan que tu lanzamiento sea un éxito. El primero es pensar que en total tienes que hacer cuatro cosas como no tienes que crear el infoproducto y ya está. No subestimes el tiempo que necesitas para todo. Planificalo bien. Porque sí que es verdad que puedes hacer lanzamientos oficiales posteriores y puedes hacer todos los que tú quieras pero ese te interesa realmente que salga bien y que puedas tener una base sólida de un infoproducto que ya funcione. Otra es que no pongas fechas límite a tu planificación. Necesitas saber exactamente cada semana cuál es el objetivo y qué tareas tienen que estar terminadas para poder llegar al día del lanzamiento con toda tranquilidad de que está todo más o menos listo. Ya sabes que siempre hay imprevistos que a veces no puedes prever. Pero como más organizado lo tengas y más planificado más tranquilidad tendrás. Otro error es lanzarlo simplemente a tu lista sin hacer acciones complementarias es decir compartirlo en redes sociales o hacer todas las acciones que hemos dicho de calentamiento que puedes hacer para poder llegar a más audiencia. Otra es no preparar la página de ventas o los formularios o la web o lo que necesites. Todos los materiales que tengas que crear para hacer ese pre lanzamiento y que tengas que estar improvisando en el último momento. Y el último de los errores es no hacer la prueba de la pasarela de pago porque me he encontrado con muchos clientes que cuando ya lo tenían todo previsto no han hecho el pago de prueba y se han encontrado con un montón de gente que quería acceder que no podían que tenían problemas de los cuales muchos han caído porque han perdido inercia. De todas formas lo que quiero transmitirte es que de todo lo que te he contado no es un método infalible donde tienes que hacer A, B, C y D. Tienes que adaptarlo a tu forma de ser a tu negocio a lo que tú estés lanzando. Te comparto que yo la primera vez que creé mi infoproducto lo que hice de calentamiento fue crear un pre-precalentamiento que fue crear como un experimento donde gratuitamente de forma gratuita creé un grupo de 15 personas donde fui compartiendo cada paso que daba cómo estaba creando ese lanzamiento hablando sobre esa temática recogiendo feedback de ellos y teniendo sesiones así de forma gratuita para poder obtener el máximo de información. Lo que pasó es que más o menos durante una semana fui compartiendo con ellos de forma recurrente un montón de información de valor podríamos asemejarlo a lo que podría ser un reto incluso y eso significó que de las 15 personas un 90% 90% accedieron a mi infoproducto en el momento en que hice el pre-lanjamiento beta. ¿Qué quiero decir con eso? Que puedes inventarte cualquier otra táctica cualquier estrategia la puedes flexibilizar la puedes adaptar a ti y que hay muchas formas de llegar al mismo sitio. Solo tienes que elegir la que va más con tu forma de ser y con la que te sientes más cómodo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya servido y si te ha gustado apóyame con un like o suscríbete al canal para no perderte ninguno de los vídeos que comparto todas las semanas sobre estrategia y desarrollo de negocio. Y ahora te dejo con el plan de acción. Y para empezar a crear el plan de acción lo primero que vas a hacer es organizar cómo vas a efectuar esa investigación. Vas a hacer una encuesta a tu lista vas a hacerla en redes sociales y la creación de ese Excel para empezar a recoger todas las respuestas de tu audiencia. Lo segundo es confirmar si tienes la audiencia necesaria para ofrecerles ese infoproducto tú tienes que aplicar estrategias de captación de leads previamente. Qué es lo que vas a hacer cómo y cuándo. Lo tercero es empezar a desarrollar ese guión de infoproducto o de curso que quieres ofrecer. Qué formato vas a elegir qué bonus qué acceso a ti tendrán y qué ejercicios y hojas de trabajo vas a compartir. Lo siguiente que vas a tener que hacer es cómo vas a calentar a esa audiencia. Ten preparado tu calendario editorial de contenidos los posts que vas a compartir si vas a hacer colaboraciones o si vas a crear un webinar en directo. Finalmente asegúrate de que la pasarela de pago funciona de que no te falta nada de lo estrictamente necesario y de que tienes tu secuencia postventa preparada y escrita. Y ahora me encantaría que compartieras en los comentarios si has hecho algún lanzamiento de este tipo o si tienes previsto hacerlo y qué es lo que te parece como opción para poder validar tu idea de infoproducto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!